¡Suscríbete! ¡A nosotros no! ¡A nosotros no! ¡A los delincuentes! ¡A los asesinos! ¡A los delincuentes! ¡A los delincuentes! ¡A los delincuentes! ¡A los delincuentes! ¡Ven ahí un problema! ¡A los delincuentes! ¡A los delincuentes! ¡Esto no está preparado para... Acá en la puerta, la que me gustaría... El lagrimón que no.